Angustia de no tenerte aquí Tormento de no tener tu amor Angustia de no besarte más Nostalgia de no escuchar tu voz Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar Contigo se fue mi ilusión La angustia quedó en mi corazón Angustia de no tenerte aquí Tormento de no tener tu amor Angustia de no besarte más Nostalgia de no escuchar tu voz Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar Contigo se fue toda ilusión Angustia de no tenerte aquí Angustia de no tenerte aquí Angustia de no tenerte aquí Gracias.